Miren este espectáculo del mono entonces ahora. Él ahora está que no se le despega a uno. Chama, pero ahí se le pone brava, le puede moldear ahí. Pero qué porte lleva, eh. Mira qué facciones tiene, eh. ¡Wow! Muchas serpientes venenosas. No es por asustarlo, pero esa es la cruda realidad. La única forma de zafarse de un animal como este sería eso. Aprovecha a tocar la piel mientras que yo le estoy sucediendo. ¡Wow! Las anacondas que están aquí, el macho, mide aproximadamente 4 metros. Viene baño. ¡Ay, qué locura! Rodeado de delfines, sabrá Dios de cuánta vaina más hay por aquí. He llegado a la selva amazónica. La aventura de mi vida que tanto he soñado, por fin se materializa ante mis ojos. Y aquí surgen las dudas sobre qué tipo de peligros acechan al entrar a un lugar tan salvaje. Qué tipo de encuentros se pueden vivir en estas zonas tan poco exploradas. Al mismo tiempo intentando sobrevivir con lo que la selva nos regala, gracias a las comunidades indígenas que son los conocedores de este universo paralelo que es la selva amazónica. Dejarte envolver con tantas historias que cuentan los chamanes y nativos de estas regiones. Vas a aprender la sabiduría que destilan todos los personajes que fuimos conociendo a lo largo de estos días. Aprender de los mal llamados monstruos del Amazonas, como la gigante anaconda, los caimanes, el jaguar, las pirañas, y la sensación única de bañarse en el río Amazonas, rodeado de todos estos animales salvajes, y sentirte a la vez protegido y bendecido. Bienvenido a un viaje transformador, donde cada detalle que contaré vendrá de la mano del misticismo y la cosmovisión que la raza indígena aún preserva y que esperemos que se mantenga intacta por los siglos de los siglos. Es posible que te preguntes desde qué punto entramos a la selva amazónica, y lo hicimos a través de un pequeño pueblo que forma parte del Amazonas colombiano, conocido como Leticia. Es el último pueblo habitado en esta zona de Colombia, con un aspecto bien rural y que solamente se puede acceder vía aérea, ya que vía terrestre sería imposible, dada la vastedad de la selva amazónica que se antepone al mismo. La vía más fácil de llegar a este pueblo es a través de Bogotá, donde tienen vuelos con muchas frecuencias a la semana. Y otro dato súper importante de la selva amazónica en este punto, es que aquí es donde se encuentra la famosa triple frontera, que es donde se une la parte de Colombia, Brasil y Perú. La triple frontera, el día de hoy, Colombia, Brasil y Perú. Ese momento de decir que estoy prácticamente en tres países juntos, este ahora mismo es territorio colombiano. Pero justo al frente tenemos la parte brasileña, que es lo que vamos a ir a explorar. Me informan que incluso ya aquí hay que cambiar dinero de la moneda peso colombiano al real brasileño. ¿Qué podemos hacer? Convendríamos cambiar euros o ya peso colombiano directamente. Miren ahí el dinero brasileño, 160 reales, que fue por los 30 euros. Esto es Brasil. Esto es un estilo de vida muy diferente. Es diferente, ¿no? Sí, señor. Miren a la gente en la calle, como los colombadores. Ok. Consumen mucho alcohol. Se beben mucho. Se beben mucho. El lado brasileño, muchas fiestas. Mírenlo. ¿Y usted habla un poquito de portugués? Es un pano bien portugués. Ah, pero se habla portugués. Portugués. Plátano maduro, carne, pescado, todo a la brasa, comida callejera, míralo ahí. Interesantísimo. Se ve bien, como quiera. Yo creo que comemos aquí, ¿no, mi tío? Yo creo que sí. ¿Cómo se llama ese pescado? Bocachico. Bocachico. Ah, mira. Bocachico. Muy tomón. Arroz peruano. Ah, mira, les presento a una brasileña. Así son las brasileras. Mira, tengo paca guisada. Tengo bucho. Este, ¿cómo se llama? Canabresa. Ah, míralo ahí. Este es una especie de Coca-Cola brasileña. Pero como buenos dominicanos, traemos un pedazo de aguacate. ¿Cómo se llamaba este? Bocachico. Ah, el Bocachico. Está bien bueno. Miren el caimán, como lo tienen aquí la cabeza, ¿eh? ¡Wow! ¿Y era grande ese, mi doña? Sí. Era grandote. ¿Ah, vos se habla portugués? Sí. Sí. ¿Pero está muy cerca de aquí? Sí, al otro lado. Ah, qué bueno. Muy bueno su negocio. Muy buena la comida. Gracias. En este punto que estamos aquí viendo, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Los militares en esta zona de Brasil me dicen que el salario de ellos es un salario bastante elevado. Eso es una manera muy acertada porque automáticamente un militar se ve ganando bien de dinero. Digamos que se siente menos tentado para el tema de la corrupción. Todo lo que se suele mover a nivel de fronteras. Pero si tú tienes unos militares, el gobierno les paga bien, me dicen que les dan casas. Lo que gana un militar en la zona de Colombia es como tres veces menor al militar en Brasil. Justo detrás de mí, lo que tenemos de este lado es un refugio de animales, no confundirlo con un zoológico, donde aquí se pueden ver algunas de las especies que habitan en el Amazonas. Que no es que ellos están ahí en cautiverio de por vida, sino que están pasando por un proceso para luego ser liberados. Esa es la piel de la anaconda más grande que se ha encontrado. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Mi madre! Tiene caguaro, sí. Tiene caguaro. Pero es grande. Más grande que caguaro, ¿no? Es más grande que caguaro. Es uno de los animales más grandes vistos por ahora también en el Amazonas. Eso es como él diciendo, estoy aquí. Oigan ese sonido. No me ha imaginado que estaba el animal ahí. ¡Wow! ¡Increíble! Ahí está listo para atacar, ¿eh? ¿Esa es venenosa? No, no es venenosa. ¡Ah, mira! ¡Wow! Mira el movimiento, cómo lo hace, ¿eh? Cómo se llena, cómo se llena la barriga. Y está ahí muy brava. ¿Y ese ruido, cómo lo podrá hacer? ¡Ah, el tigrillo allá! ¡Ah, claro! ¡Mono aullador! Y el pelaje es más finítica, como de la anta. Este es una especie aguti que le sigue a la oruga. Que nos encuentre cara a cara. Si nos encontramos cara a cara, eres muy atrevido. O sea, se te va lanzando a atacarte. Y si no tienes alguna cosa o un arma, ya eres... Hay problema. Hay problema grave. ¡Mono araña! Y las cendras le siguen al macho. Sí. Al macho líder. Nos están dando como un show, ellos ahí, ¿eh? ¡Me lo veamos! ¡Wow! Mirá la carita, como las facciones que tienen, ¿eh? Impresionante. Nos saca la cara, mirá. ¡Wow! Bueno, y ahora sí, por primera vez, un encuentro con la famosa selva amazónica y el río Amazonas. El río más caudaloso del mundo, ahí frente a frente a nosotros. Aquí básicamente la gente viene y se toma su traguito, se arma como su ambiente y se nota increíblemente la diferencia entre el lado colombiano y el lado brasileiro. Qué privilegio presenciar algo así, esta inmensidad que tenemos nosotros aquí al frente. Se ve allá al fondo, eso, ya es territorio peruano, por eso es que esta es la triple frontera, pero a la derecha ya viene siendo Colombia. Vamos a ver qué tipo de cerveza hay aquí. Ah, mira la brama. Ah, ok, pues esta es diferente. Esta también es brasileña, sí. Es brasileña, sí, señor. Y mira, yo nunca había visto eso. Esa es de acá. ¿Amazonas? Sí, señor. Con sello de Amazonas es esto. Ah, pues es la que tenemos que probar. ¿Hoy, todo bueno? Ah, yo falo un poquito en portugués. ¿Vocés es brasileña? Sí. Más o menos picamos el idioma. Flojo, pero algo hacemos. Oito, ocho. Oito es ocho. William, tú sabes ya brasileño. Me muestro, mi hermano. Obrigado, amigo mío. Jogando la cervecita brasileña. Sabes mucho mejor que la brama que nosotros conocíamos allá en República Dominicana. No se le puede vender alcohol a menores de edad e indígena. Y yo paso a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Oye, Juan Luis Guerra en Brasil. No puede ser. Oye, señor increíble. Juan Luis Guerra en un pueblo casi indígena de Brasil. Guau, qué locura. Usted me dice que aquí es famoso. Es famoso aquí en La Batona. Allá le llamaríamos nosotros a estos colmadón. ¿Qué? No sé aquí cómo le dirán. Aquí no le prohíben a los indígenas. Aquí puede ser eso. Ustedes se fijan los letreros ahí dicen. Prohibida servir bebida a menores de 18 años y a indígenas. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué a los indígenas? Y es porque aquí hay un tema con la parte indígena que ellos dicen. Que los indígenas cuando toman alcohol, eso dicen por aquí, me estuvieron explicando. Tienden a armar muchos problemas, a veces suceden peleas entre ellos y el gobierno ha sido muy rígido en esta parte con servir bebidas alcohólicas a los indígenas. Oigan qué locura, porque me pareció bastante chocante ver ese letrero. Pero bueno, son parte de las cosas que se viven aquí y uno simplemente está aquí aprendiendo. Eso era un lago y lo clausuraron. Desapareció entre personas y se cree que fue una anaconda que lo agarró. Una anaconda, sí, señor. Guau. Que peculiar el contacto de distintas comunidades, los brasileños, la parte indígena peruana. Parte indígena brasileña. ¿Va bien ese motor? Bueno, no se estropea. Todo este embarcadero que usted está viendo aquí es porque vamos a aventurarnos a un lugar que se llama Puerto Nariño. Una zona bastante interesante porque lo que estamos buscando es pasar una noche en ese lugar con gente incluso de la misma comunidad. Cubrir un poquito de lo que hay por ahí a nivel de fauna y de flora. Desde este punto tú puedes salir a dos países diferentes. Salir a la parte peruana y puedes salir a la parte brasileña. Vean cómo lucen por las casitas y este tema del puerto. Y fíjense ya cómo la raza indígena, cómo se nota directamente en las caras. Que ahora nos espera un recorrido más o menos de dos horas en una pequeña embarcación que te recoge como aquella que se ve allá al fondo. Dos horas de navegación a través del mismo río Amazonas. Donde el paisaje empieza a darte una pequeña introducción de lo que vas a vivir. Empiezas a ver esa inmensidad de río que se puede confundir con el mar. Y esos pequeños poblados indígenas bien próximo al río. Donde se nota la cotidianidad y la manera sana en cómo viven estas personas aún al día de hoy. Desde este punto llegamos a este lugar que se conoce como Puerto Nariño. Y allí nos esperaba un indígena que ya habíamos contactado previamente. Para que sea él quien nos muestre parte de la esencia de un poblado escondido. Que queda dentro de un lugar conocido como el lago Tarapoto. ¿Y tú perteneces a cuál por ejemplo? Yo pertenezco al pueblo ticuna. Ah, ticuna. La eña ticuna. Cuidemos el moechui. Moechi. ¿Qué será eso? Ah, sí. El moechi es un manatí. Ah, un manatí. Un poquito de la esencia como de esta zona aquí. Allá al fondo es Perú. ¿Y la acentuación de la deña de cuál? Ticuna. Ticuna. El dios Nutapa. Nutapa. El dios se llama Nutapa. Ajá, un personaje. Pero al mismo tiempo también tiene una parte del cristianismo. Sí, sí. Y entonces se le hace rituales al dios ticuna. Bueno, pero ya pues ahora llegó desde el cristiano católico. Entonces, no sé cómo te digo. Este punto fue bastante curioso ya que le habíamos preguntado a Jackson sobre las creencias religiosas de su etnia conocida como los ticunas. Y el contraste que han tenido desde que se metió el tema del catolicismo intentando hacerles cambiar la forma de ver su espiritualidad. Sea usted quien juzgue si las creencias que tienen estos indígenas son mejores o peores que las que nos enseñan a los cristianos. Ya por el momento hemos probado bastante el camu camu, el azaí, el copuazú, el arasá también lo hemos probado. ¿Has probado un heladito de eso y de lo de aquí? ¿Qué usted cree? Copuazú, arasá, camu camu y azaí. Camu camu, copuazú y maní. Este es rico para la sed, cuando hace mucho calor el camu camu. Porque refrescante. Es cítrico, refrescante. ¿Cómo se está? 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 Todas esas son las mochilitas que hace la abuela. Sí, sí. Qué bonita. Bueno, Miguel, no sé. Oye, la abuela es una artesana buena, ¿eh? Increíble. Tenemos, coño. Abuela, felicidades. Felicidades, abuela. Lo hace usted muy bien. Conservando y fortaleciendo la parte de los niños. ¿Una cervatana? Una cervatana. ¿Pero real o...? Bueno, eso está hecho de una manera falso. ¿Tú has llegado a casar con cervatana, así, cuando niño o algo? Mi abuelo. Abuelo. Mi abuelo sí tenía... Una poquita. Dos cervatanas. Que le ponen como un poquito de veneno, quizá, en la punta. Mi abuelo era muy fino para... ¡Wow! Para las cervatanas. Este es achira, chambira y achira. Oh. Eso es fuerte. Ok. De pronto una equivocación de lluvia. Se moja un poquito. Este no. No se daña para nada. No se daña. Por eso me viene un poco de suerte, doña. ¡Uy! Muchas gracias por su trabajo. Gracias, gracias. Con estas florecitas que me han enganchado por aquí. Seguimos recorriendo un poquito del pueblo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Comida, mi vida. ¿Qué tienen de comer aquí? Bueno. Bonito de negocio ahí, ¿eh? El mercado aquí en este pueblito amazónico. Igual llegan todos esos productos aquí. Mira todas esas cajas y todas esas cuestiones, ¿eh? Y hay muchas cosas en funditas. Que si, atunes, salsa de tomate. Estos productos de higiene femenina. Muchos productos internacionales, ¿eh? Más o menos para que les de una idea. Su fruta, helados. Refresco, falta Red Bull. Cerveza colombiana. Coca-Cola como de Leticia. Mira. Bueno, la verdad que es bastante peculiar lo poco que hemos visto de aquí, de Puerto Nariño. Digamos el estilo de vida que ellos llevan aquí. Donde hay una buena convivencia entre el Perú, que es lo que tienen ellos ahí al frente. Y pues también con todas las etnias que también predominan en este pequeño espacio. La idea que tenemos ahora es la siguiente. Y es que vamos a ver si damos una navegada. Una zona que hay por aquí como una laguna en una de estas embarcaciones. Y es este el momento crucial de este video. El momento donde empezamos a adentrarnos. Selva amazónica adentro. Y así entender un poco más cómo es el estilo de vida de los indígenas que viven un poco más alejados de la llamada civilización. El mayor privilegio. Volver primera tocando las aguas. El río Amazonas. Esperando un atardecer que es lo que tenemos ahí al frente. En esta embarcación típica. Rodeado de toda esta fauna y vegetación. Realmente un privilegio total. Cualquier ser humano debiese vivir aunque sea una vez en la vida. Pues tener esta oportunidad es una gran bendición. Antes de adentrarnos a la selva amazónica profunda. Quiero pedirte que si estás disfrutando de este video. No dejes de apoyarnos suscribiéndote a este canal. Es una manera de que podamos seguir creciendo. Y que podamos seguir llevándote más y más contenido como este. De igual forma te comento que si te interesa vivir experiencias a través del Amazonas. Tenemos excursiones disponibles desde República Dominicana. Pero que puedes unirte desde cualquier parte del punto. Te dejaré la información en la descripción del video. Otra dimensión sin duda alguna. Wow. Cómo cambió el asunto desde que uno entró en esta partecita. Que es lo que le llaman el bosque inundado. Impresionante. Cómo cambia la cosa de repente. No, no, no. Se pasó esto eh. Nada más estamos empezando. No, no, no. Para nada. Para nada. Es la sensación. Es correcto. Uno cree que uno ha visto naturaleza, pristina y virgen. En esos destinos que nosotros hemos visitado. Pero después que uno viene aquí. Eso es parte de lo que yo estoy asimilando. Unos peces, delpines. Esto es un lugar donde que ellos esperan la temporada de invierno. Que es de aguas altas. Pato como cazando ahí. Mira cómo se ve el agua aquí. Los dos patos van sincronizados ahí. A medida que íbamos adentrándonos cada vez más selva adentro. Empezamos a observar animales propios de la Amazonía. Donde las sensaciones que se pueden respirar en este lugar. Es totalmente indescriptible. Y solamente la puede percibir aquel que emprende una aventura de esta magnitud. Delfín por allá eh. Ojo. Aquí es donde quiera que uno mira. De repente sube algo. Ahora se vio como un chapaleteo que fue parece del delfín. Es el delfín rosado que se ve aquí. Zona de rehabilitación de manatí. Mira que interesante. Mira allá el fondo entonces ya. Como se empieza a ver el atardecer que se tapó ahí con esa nube. ¿Cocinando o qué? Ah estaba haciendo la cena. Estaba limpiando el pescado. Uy que raro. El pez diablo. Ah míralo ahí. Wow sí. Sí. Está vivo. Wow. O sea tu papá se ha encontrado con el jaguar el grandote. Sí. Increíble. Y eso que. Esto es como forma de hongo eh. Jajaja. 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 Caimán negro es el que de aquí mide hasta las 6. Es que coge caimán también. Sí yo coge caimán en la noche. Pago vestamiento de caimán. No es. No está. No está. Pescar la. Y esto es el. El que. Y va corriendo. Jajaja. Este es el proyecto de ustedes entonces. Jajaja. Está bonito. Felicidades. Sencillo. Con todo lo que necesita. Voy a enseñar un poquito. Para que se entienda un poco el concepto de aquí de los muchachos. De esta cabaña que se llama Cabañas Capinurí. Venido siempre acá a la selva amazónica. Que esto es un emprendimiento de los muchachos. Poco a poco. Miren su habitacioncito. Usted entra ahí. Miren como usted tiene su mosquitero. Entonces lo más interesante para mí es la vista aquí del río. Incluso en esa parte de allá usted se puede bañar sin ningún problema. Su cama. Con su mosquitero. Porque yo sé que quizá la gente puede ser quisquillosa. Está esta área de baño. Mirenlo ahí. Usted tiene su duchita. Los muchachos le ponen su agua potable por ahí. De este lado. También tienen otra habitación. Que es una habitación que tú tienes esta pequeña cama. Y este camarote. Y lo mismo con el tema de la vista. Usted puede perfectamente darse un chapuzón ahí al frente. Para probar las aguas del Amazonas. Porque es una buena vida. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Oye, buena. ¿Qué tal la temperatura? Wow. Haga. Haga un par de fotitos. Usted puede ahí. Y a las amiguitas amazónicas como están por aquí. Rápidamente. Pues es una bebé esa. Esa es bien pequeña. Y bien peluda. Usted se estará haciendo la pregunta. Si hay mosquitos. Pues sí hay mosquitos. Se recomienda que usted se ponga su repelente. Usted tiene que estar con la mente abierta naturalmente. Así que tómalo en cuenta. Ahora vamos a hacer un pequeño tour nocturno también. Para ver los caimanes. O sea que esto es parte de la aventura. También de lo que espera el día de hoy. Y señor. De las experiencias más memorables de venir a la selva amazónica. Es recorrerla modo nocturno. Y para ello nos vamos en una embarcación típica de motor. Y con una pequeña linterna vamos buscando caimanes. Y conociendo a todos los animales que salen a cazar en estos horarios. Una experiencia posiblemente aterradora para muchos. Pero al mismo tiempo una experiencia de vida para otros. Atentos a lo que encontramos durante este recorrido por la noche. ¡Uh! 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 ¡Ah! Hay uno que se ha movido. ¿Está bien muy pronto? Creo que sí. Si, si. No, ahí está volteando la cama. no, ahí ya no veo ese árbol no veo bien si vi que el vi que brincó ahí la rana de cristal es venenosa, no, no no, es súper pequeña no es súper pequeñita es muy grande un paisaje completamente surreal siguiendo este río se puede llegar allá a dos lagos, tres lagos colombianos si, todo es parte de Colombia pero cuando el río está muy bajo se puede caminar desde el lago hasta estos lagos pequeños uno conocía eso, araña acuática eso nuevo oh, sí, sí, sí de la misma clase o no? sí, de la misma yo creo ahí se fue como parte del pueblo aquí también como de la parte indígena pues llegamos a este lugar donde vamos a tomar una pequeña cena oigan los perros como andan por ahí que ciertamente los perros no conocen a uno ay, mi madre ¿cómo está? bien sí, les gusta gracias ¿cómo están? está haciendo tarea la niña vale, tu papá te va a ir a ver ya voy ya ahora esa esa la hemos probado esa te gusta esa es buenísima ah, usted fundó la comunidad wow tengo cuatro familias ok ¿y cuánto idioma habla usted? usted habla la lengua Tikuna sí, yo hablo para mi previa ah, tú eres un chamaca sí ¿y usted qué creencia tiene? ¿cree en Dios o...? sí creemos en Dios tenemos dos aquí la madre tierra el típico y y el Dios propio se desciende el cielo para mí este fue un momento muy especial del viaje que es imposible poder proyectarlo en un video más de una hora y media con el abuelo Chamán que fue quien fundó esta comunidad de más de 60 personas que habitan en esta región específica en el río Amazonas y el señor nos conversaba sobre la cosmovisión que tiene su etnia conocida como los Tikunas donde nos comentaba el valor que tiene la espiritualidad y muchísimas cosas en común con la religión cristiana 5.40 de la mañana frente a frente al río Amazonas me ha parecido curioso ver estos patos que están como cazando por aquí fíjense que este fue el lugar donde nosotros nos bañamos ayer ustedes verán ahora en breve unos patos que se sumergen ahí miren, miren, miren miren el movimiento hay un ave wow, es que aquí en cualquier momento pasan cosas ahora mismo acabo yo de ver un ave que acaba de coger tremendo pez privilegio amanecer en un lugar así aunque uno con esta cara no sería lo ideal ni lo más agradable para la vista de ustedes ahí va el pájaro que yo decía con su presa parecía como un pez bastante grande que llevaba ahí con sus garras día número 2 aquí en la selva amazónica piensa de exploración el día de hoy con muchas ansias y con muchas expectativas todo esto fue lo que recorrimos anoche buscándolos con los caimanes como águila se parece como a gavilán de la hispaniola de allá de la República Dominicana ¿cómo estás mi hermano? un anaconda gigante al lado de usted seguro que salió la anaconda cuando supo de la presencia de nosotros miren el pequeño poblado donde vive en la familia de Miguel anoche era donde estábamos cenando entonces ese pájaro que yo no identificaba el nombre o sea con ese sonido ah míralo ahí donde está ese pájaro nosotros lo escuchábamos mucho anoche hola hola mi niña ¿cómo tú estás? un placer ¿cuántos años tiene la niña? 12 papayita está comiado de un pan ahí calún y leña como se cocina ya lo ponen así habrá que comer pancito, un huevo con un poco de arroz y un cafecito también que creo que no se puede pedir más nada llegó el don ahí ahí llegó el hombre desde las 5 de la mañana buscando su pescado ¿pero agarró buenos pescados? siempre ahí tiene el pe diablo sí y la vuelta a poner ahora otra vez para la mañana ahí le tengo permanente ah la tiene permanente sí se lo voy a revisar y saco pescado y el pescado que comimos nosotros ayer ¿usted recuerda cuál era? este dormilón ah el dormilón claro que ustedes sí es verdad el dormilón tiene razón estaba buenísimo no le dejan dormir porque hay mucha fuerza el alcalde ah ese hay problema ese es la provincia ¿no está ahí la experiencia? ajá bueno voy a dejar ok que vaya bien si usted se pregunta también por qué las construcciones son así altas fíjense que todas las casitas están como encima de como de palos o sea como que no están en la base y la explicación de eso es tan sencilla porque es que el río en algún momento del año cubre toda el área o sea el río me informan que llega que incluso a esta casa a veces le ha llegado hasta aquí hasta esa altura y a veces hasta más o sea que se le puede inundar entonces por eso todas las casas pues tienen esa base como elevada nuevamente entrar a otra dimensión de ese árbol allá al fondo Dios mío ah esa es la ceiba un minuto de silencio mi madre en mi vida yo he visto algo así porque nosotros tenemos ceiba grande pero a ese nivel que nos tratamos aquí o qué también la unión de una pareja hacer la curación curación con un chamán aquí aquí mismo claro es que es un lugar donde el chamán se conecta con la con la con la madre la madre selva la madre tierra y quién es la madre de ese árbol la curupira la curupira que viene siendo un espíritu otro momento importante hablar del famoso personaje mitológico o espíritu de la naturaleza conocido como la curupira parte de las creencias que tienen los indígenas es que aquí habitan seres que son los protectores de estas selvas por lo tanto desde pequeño se le tiene miedo a la famosa curupira que siempre está pendiente de los cazadores y aquellas personas que hacen el mal a la imponente selva amazónica todo esto lo cuenta el guía con la mayor convicción donde nos da a entender que estos espíritus son parte de sus amigos para que la selva se mantenga intacta este árbol es tan centenario que aquí me dicen que se han llevado a cabo casamientos y curaciones por parte de chamán hace curaciones o intentando pescar pirañas en el río amazona muerde o no claro la pirañita bebé mírala aquí wow una pirañita bebé es lo primero que aparece por aquí aquí viene la primera sabaleta que también fue parte de la pesca miren como agarró ahí wow es verdad que responde es el sonido del caimán y cuando él termina de hablar responde algo por allá otro momento que queda en mi memoria asimilar como este indígena emite un sonido para intentar identificar si alrededor de nosotros hay caimanes cosa que puedes constatar una vez terminado de emitir ese sonido específico los caimanes suelen responder dando a entender que ciertamente alrededor de nosotros podemos encontrarlos que habrá por ahí wow mira esto aquí que increíble esto miren el árbol ahí también wow increíble qué pedazo de árbol wow otro árbol centenario más de 600 años de realidad ahí allá 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 se vio un pequeñito y si mira lo llega mirando así naufragando en medio de la nada increíblemente miren cómo va cambiando el tiempo de un momento a otro fíjense ahora cómo se ha metido esta nube y ya Jackson lo decía incluso cuando teníamos el solazo que decía va a llover el día de hoy sí o no maestro usted lo identificó claro claro por experiencia y qué señales usted vio que podía llover por ejemplo Jackson una señal nos dio primero los patos los cormoranes vemos cuando los patos siempre aletean sobre el agua sí y entonces nos anuncia que más tarde va a llover wow mira ahora cómo se puso de pasar al solazo que había a este cielo prácticamente negro cuestión de par de minutos increíble wow eso fue lo que pescamos ese tamaño pero eran así de grande cuando lo agarramos nosotros se achicaron pero nosotros somos pescadores nosotros pescamos así mira qué interesante allá le llamamos a esos tostones a esos plátanos bajo menos para que se entiendan el concepto de la de la cocina estamos viendo como el pescado ahí ahora con esta lluvia bajo menos entiende el concepto esto es lo que hemos pescado nosotros esto fue lo que pescamos nosotros después de tanto fuñir cualquiera cree que fue una cosa jandardial y así es como concluye los primeros dos días adentrados en la selva amazónica del lado colombiano pero aquí tuvimos la suerte de conocer gente local que nos recomendaron otra experiencia atravesando la selva pero esta vez por el lado brasileño y otra aventura por el lado peruano. Esta aventura comienza con una introducción en una maloca típica tradicional indígena donde otro chamán te introduce con algunos rituales conocidos como el mambe que es la mezcla de la hoja de coca con el tabaco. Conociéndose esta práctica como algo ancestral y llevada a cabo por cada indígena que ha habitado esta zona durante tantos siglos. Desde este punto iniciamos otra caminata de cinco días donde no tendremos ningún tipo de comunicación externa y guiados por esos indígenas tan sabios que han habitado estas zonas durante tantos siglos. No dejes de suscribirte a este canal y no te pierdas el próximo capítulo donde seguiremos aprendiendo y conociendo todo este universo paralelo que es esta magia y esta sabiduría que destila el pulmón del mundo conocido como la selva amazónica. No dejes de comentarme debajo qué te ha parecido esta experiencia y recordándote nuevamente que ya tendremos excursiones para vivir experiencias a través de la selva amazónica donde tú puedes unirte desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias por la sintonía y nos veremos en el siguiente video.